Estamos aquí en barrio observatorio, en este momento estaba atendiendo justamente a la llegada de la Secretaría Científica del Poder Judicial que vinieron a realizar el peritaje correspondiente, porque aquí esta mañana ocurrió cerca, en realidad fue a las 2 de la mañana esta madrugada ocurrió un incidente por el cual terminó un hombre baleado, baleado en su zona torácica el hombre afortunadamente está bien, le dieron de alta en el Hospital Misericordia en el transcurso de esta mañana pero intentan investigar y corroborar pruebas, recabar también algunos datos en esta zona para saber efectivamente por qué sucedió este episodio aparentemente, según cuentan los vecinos, aquí hubo un cruce de bandas, un enfrentamiento entre bandas que circulaban en vehículos diferentes y en esas circunstancias se produjo una balacera como consecuencia de este intercambio de disparos, el hombre que estaba ingresando junto a su mujer a este domicilio de corro en 1168, resultó herido en el tórax afortunadamente el lagarto del hombre recibió esta herida de bala en un sector donde no le generó ningún tipo de consecuencias en su salud deberá retornar al Hospital Misericordia para los chequeos, los controles correspondientes pero fue dado de alta en el transcurso de esta primera mañana bueno, perfecto, muchas gracias Andy todo contado y mostrado aquí en el show de la mañana